María Daniela, la adoración de Jesús David Vergén Te regalo mis canciones más sentidas, un collar de versos míos Que te inviten a soñar Te regalo mi paciencia y mi esperanza, mis detalles, mi cariño, mi conciencia y mi verdad Todo eso te lo cambio por tu risa, por la ternura de un beso, un te quiero y nada más Por ti doy toda mi esencia y mi alma, dejo mi mundo en dariego sin rumbo Cambio el sentido que tiene mi vida, cambio la angustia que tenía guardada Sigo la ruta que tiene marcada, sigo hacia el norte que tú me señalas Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza Y ahí estaremos tú y yo, siempre juntos los dos, hasta el final Por ti doy toda mi esencia y mi alma, dejo mi mundo en dariego sin rumbo Cambio el sentido que tiene mi vida, cambio la angustia que tenía guardada Sigo la ruta que tiene marcada, sigo hacia el norte que tú me señalas Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza Quido Vergén, en la Villa del Rosario Y en Caracas, Johnny Rangel y Fernando Turizo Clarita Barrera, y el Capitán Vallenato, John Rubio, en la linda Boyacá En mi espejo, siempre veo tu reflejo Tu mirada, tu sonrisa, tu belleza natural En mis sueños, caminamos entre nubes Dibujando corazones, con retazos de ilusión Es tan frágil, que no puedo ni tocarla La dulzura de tus besos, son la calma y mi ansiedad Por ti doy toda mi esencia y mi alma, dejo mi mundo en dariego sin rumbo Cambio el sentido que tiene mi vida Cambio la angustia que tenía guardada Sigo la ruta que tiene marcada Sigo hacia el norte que tú me señalas Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza Y ahí estaremos tú y yo, siempre juntos los dos, hasta el final Por ti doy toda mi esencia y mi alma, dejo mi mundo en dariego sin rumbo Cambio el sentido que tiene mi vida Cambio el sentido que tiene mi vida, cambio la angustia que tenía guardada Sigo la ruta que tiene marcada, sigo hacia el norte que tú me señalas Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza Por ti doy toda mi esencia y mi alma, dejo mi mundo en dariego sin rumbo Cambio el sentido que tiene mi vida, cambio la angustia que tenía guardada Sigo la ruta que tiene marcada, sigo hacia el norte que tú me señalas Juntos iremos a un mundo distinto, donde haya dicha pasión y esperanza